Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Por hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura Aunque se suscura Tu és un amor de la vida Si tú y mojada Y cambia el calor que me brindaba Y cём el calor que me brindaba El amor y el calor que me brindaba Gracias por ver el video.